Bueno, entonces comenzamos el curso de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo demás... ... ... ... ... ... Bueno, todo lo relacionado con el curso de biofísica, temas de biofísica, está en el website de la Universidad Palapa, en el sector de la docencia. Hay diversas formas de acceder a él o encontrarlo, vamos a decir. La más simple sería googlear Raúl Alba, o usan el antiguo Yahoo, o el que me choca que es Bing, en Facebook, en Gates. El primer hit que encuentran en cualquier motor de búsqueda es este Raúl Alba. Básicamente en dos sitios, dos servidores, que son el servidor de docencia de la Universidad Palapa y el servidor de investigación de la Universidad Palapa. Hay un sitio web que dedico a mis trabajos de investigación y otro sitio web que dedico a mis actividades de docentes. En docencia está el material referido al curso de biofísica, actualizado y revisado. Bien, entonces ahí lo pueden encontrar. Creo que está bastante usable el sitio, simplemente donde dice la docencia o donde dice el curso, le van a hacer clic hasta que aparece una ventana, una página. Tiene más o menos esta distribución general. Son tres marcos. Arriba está el título, está el acceso a la revisión del curso en cuanto a horario. Nos reunimos lunes y jueves. Los lunes en esta aula que se dice 102 y los jueves en la de aquí punto que se dice 101. Los viernes está programado en la sesión de práctica del curso de Tecnología y Física, que es un curso teórico práctico. En un momento dado voy a aclarar esto. También aquí voy a dar un vínculo a lo que va a ser la lista activa del curso, donde van a estar los participantes del curso y el registro de sus calificaciones parciales y finalmente la evaluación probada. De esa manera ustedes pueden ir viendo cómo va su progreso, su avance, para que vayan estimando su desempeño. En caso necesario, le acelere. A la izquierda aparece el programa, en este marco. Y en el programa están los vínculos a cada uno de los temas que corresponden al programa. Y este marco grande es lo que va a ser el pizarrón del sitio web de la de aquí. Aquí aparece, cuando ustedes hacen el clic en introducción, aparecen los temas de introducción. Por día, el curso está planificado y organizado por días. Es decir, lo que hay que hacer el lunes de cada semana, lo que hay que hacer el jueves de cada semana. Lo que hay que leer para ese día. No hay que leerlo ese día, hay que leerlo antes de ese día para poder trabajar en este tema. Están los objetivos de cada uno de los temas y el material que se va a utilizar. Básicamente son lecturas. Algunas lecturas son de motoría, otras son lecturas de otros sitios especializados en... Básicamente la relación. Entonces aquí ustedes pueden encontrar perfectamente la relación del curso, el temario. Si quieren, apunten los cuadernos. Copien los cuadernos para cuando tengan que estudiar y no estén conectados. No sé, cuando van en el microbus o en el metro. Luego en el metro que a veces hay conexión a la red, se pierde cuando uno está en algunos túneles. O no sé, hay luego en la habitación de meditación profunda, donde uno lleva libros, cuadernos, o cruziremos para resolver. Si recuerdan cuál es ese sitio, el sitio de meditación profunda, en su casa. También hay restaurantes, hoteles, hospitales. Adelante. Esto es en cuanto a la evaluación del curso. Ahí encuentran incluso, en donde está el horario, están ya programadas las fechas para las evaluaciones parciales. También en esas fechas les haré llegar sus exámenes. La evaluación se hace principalmente a través de exámenes. No es la única forma en la que evalúo su aprendizaje de los temas de biotécimen que están revisando. Hay otras formas que contribuyen a hacer una evaluación más completa de lo que realmente están aprendiendo. De lo que puede ofrecer, o las evidencias que puede sugerir un examen escrito. Muchas veces un examen escrito, lo que refleja es el estado o el nivel de estrés que tiene el sujeto que lo responde. Porque antes de llegar a la universidad, presentó un accidente, o fue protagonista del accidente, entonces llegan así. No se acuerdan ni de cómo se llama. O el día anterior se murió su perrito, y entonces se sufrieron, están tristes, y eso se refleja en los examen escritos. Entonces, no siempre un examen escrito es la mejor forma de evaluar el aprendizaje de una persona en cualquier actividad urbana. Hay otras formas. Y una de ellas es, por ejemplo, su participación en la clase, la discusión que hacen los temas, los comentarios que hacen al respecto, las preguntas que planteamos en la clase. Algunas tareas, las tareas, las tareas son realmente actividades extra clase para estudio, básicamente. Y dado que, como mencioné, es un curso teórico práctico, también hay una actividad manual, intelectual, a través de la cual se revisan estos temas y además se incorporan, se procesan mentalmente incluso, y se incorporan a conocimiento de esos conocimientos. Y se adquieren habilidades. Aunque, como este es un curso en cuanto a planificación educativa terminal, empezamos con las temáticas, que son los fundamentales del curso, luego la físico-química, el curso de temas recto-biófisica es un curso técnico, después de este ya no hay ninguna otra asediación académica ni administrativa. Pero ya sí, por fin. Entonces, por eso es un curso que sirve para integrar conocimientos de diferentes disciplinas. Y, de hecho, vamos a ver que la biofísica es un campo de conocimiento en las ciencias geológicas interdisciplinarias. Así nace. Y en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, está sufriendo a su vez una revolución conceptual. Y está pasando a ser de un campo de conocimiento interdisciplinario, es decir, en el que se integran disciplinas, ha pasado a un campo de conocimiento transdisciplinario, que es eso, que se empalma con otras disciplinas. Y cuyo campo de conocimiento es utilizable, aplicable, desarrollable en otras disciplinas distintas. Como lo vamos a ver ahora, ¿hay que ponerlo acá atrás? Bueno, entonces, esto en cuanto a una panorámica de la temática, y cómo la vamos a ir abordando. Y les mencioné al presente, eso requiere que algunos de los temas relacionados con el curso tengan que poner en prácticas, tengan que activar, tengan que evidenciar para poder entenderlo. Ahora, por otro lado, como mencioné, es un curso terminal del plan de estudios y de realización de biología experimental. Incluso muchos de ustedes lo estarán llevando a este curso porque no les queda de otra. Porque está en el plan de estudios, y si no lo acreditan, no se puede graduar. Y dirán, que a mí no me interesa la biofísica. O se preguntarán, a mí para qué me sirve la biofísica si yo voy a ser genetista molecular. O farmacólogo. O taxólogo. O novelista. No sé. Hay biólogos primitores que se dan el cabo a la mujer. Resulta que más allá de que sea un curso requisito para que se gradúe. Si quiere que pueda estar acá en el sitio. Tenemos un problema de... No hay problema. Tú siéntate en la mesa si quieres. Además, cerrando la puerta, todo es igual. Bueno. Entonces, se estarán preguntando eso. A mí la biofísica es... ¿A mí qué? ¿Para qué decide? No me interesa. Es algo viejísimo. Hace mucho que no se traban premios novela de la biofísica. No, no es el premio novela de la biofísica. Pero sí es en temas biofísicos. Descubrimientos en biofísicos que han sido tan importantes que se ha reconocido su relevancia para el conocimiento humano a través del programamiento de distintos premios novelas. Curioso. Tanto premios novelas de química, como de medicina y fisiología, y curiosamente no de... Quizá porque la biofísica a su vez es una disciplina relativamente joven comparadas con las otras subdisciplinas de la biofísica. ¿Quiénes de ustedes, seamos honestos, estaban interesados desde antes en tomar este curso? Uno. Un despistado y uno de despistado. Los demás, seamos honestos, tengo que presentar, tengo que acreditar. ¿Qué importa? Son preferidos. ¿Pregunta o también estás interesado? Algunos por curiosidad, otros a lo mejor por interés disciplinario. Quizá tengan un poco de conocimiento ya de qué es la biofísica. Y comencemos por tratar de contestar a esa pregunta. ¿Qué es la biofísica? ¿A qué les suena la biofísica? ¿A alguien que les tenga una idea, o imagine, o fantasé? ¿Sería como la aplicación de las leyes físicas a la biografía? Me gusta eso que conmigo me respondes. Es que va... La aplicación... El bello es... La física... Este... Ya, hay... No hay problema. Ah, ¿No? Yo lo... Gracias.